¡Suscríbete al canal! Pero no quise dejar de hacerles video el día de hoy, así que ¡empecemos! Y bueno, lo primero es esto, que voy a hacer un poquito la cámara para atrás para que lo vayas a ver. Pero esto que es, es un stocking, vean, es un stocking de los Ninja Turtles. Está muy padre, trae sus manitas acá, aquí para que le metan los dulces, los regalitos. Y trae su agarradita. Y este, bueno, pues es de Donatello, de las tortugas. Está padrísimo, este stocking me encantó. Entonces, bueno, lo vi y no quise dejarlo. Tengo un hilito aquí, no quise estirárselo porque no se va a romper, pero... Me pareció que estaba genial. Así que bueno, pues me traje ese de Donatello. Y también encontré esto. Vean este, este viene siendo un Elf and Shell, pero este es como de plástico. Y trae una cajita para poner cosas. Entonces yo creo que este lo voy a poner de adorno para Navidad. Puedo ponerle dulces o puedo usarlo como para mis anillos y cosas así para guardar cosas. No sé, me pareció lindo. Es una figurita. Y pues es este, entonces bueno. Me lo traje. Este está súper bonito y es el Elf on the Shelf. Fíjense que me encanta Elf on the Shelf. Y encontré este, que este lo quiero para mi casita de Barbie. Seguramente lo voy a poner ahí. No estoy segura todavía. Porque esta es una esfera. Y vean, tiene aquí su colguito. Está muy padre. Pero, y creo que está perfecto para poner aquí esta Barbie. Pero no sé si lo voy a poner o no. A lo mejor. Pero también lo podría colgar en mi árbol. Entonces este, pues no sé. No sé, pero lo vi y me pareció lindo. Así que bueno, pues me lo traje. Ese. Y encontré estos otros dosis. Por eso es que les digo que no sé si voy a poner este o este. O a lo mejor pongo todos, no sé. Pero vean, les muestro estos. Y también son unas esferas. Y son también unos nutcrackers. Y vean, estos están más pequeñitos. Tienen muchísimo brillo. Este es en blanco con su base roja. Y su gorrito, su sombrero en verde. Y este otro es en azul. O sea, tiene la base azul, el gorro azul, el sombrero. Y luego trae esto en rojo. Está bien bonito. Y este me encanta que trae como la barbita y el pelo y todo. Entonces se me hizo genial. Pero les digo, no sé cuál de los dos voy a poner. Si este o este. O a lo mejor los pongo todos. Pero me gustaron muchísimo. Los vi y dije, no, estos definitivamente los llevo. Porque me van a servir para mi casita de Barbie para decorarla para Navidad. Les digo, pero no sé. No sé todavía. O sea, a lo mejor la decoro con tema de nutcrackers este año. No sé qué voy a hacer. Pero me encantaron. Y bueno, pues vamos con lo siguiente. Y lo siguiente es esta. Que es una blusita. Esta realmente es una esfera. Esta es creo que el año pasado. Antes de pasado la sacaron en Target. Y bueno, yo las encontré ahí entre las esferas. Pero le voy a... Le pienso quitar esto de aquí. Porque vean, nada más trae un hilito. Le puedo quitar el hilito. Y ya es un suétero. O sea, realmente se lo puedo poner a una Barbie. O se lo puedo poner a mi Elf on the Shelf. Entonces, pues es ropita para ellos. Y me encanta que tiene como brillo bordado. Y trae un gatito. Es rosa. Está bien bonita. Esta me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, pues me traje esa. Y encontré esta otra que también está bien bonita. Y esta es con tema de... ¿Cómo se llama esto? Snowman. Hombrecito de nieve. O bueno, hombrecita, niña. De nieve. Porque... No, hombrecita. ¿Cómo se dice? Mujercita. ¡Qué hombrecita! ¡Oh, my goodness! Pero está bien bonita. Vean, trae detalles en rojo acá y acá. Trae un moñito. Está bien bonita. Igual esta, pues igual nada más se zafa de lo que es el hilito ese. Y ya se puede usar como... Como una blusita. Les digo, esa me encantaría ponerse la Barbie. Creo que se vería súper bonita con esta. O a lo mejor a Miss Elf on the Shelf. Que creo que a esta le quedaría perfecto a Miss Elf. Y la tercera y última es esta. Y esta, pues como ven, es una de un reno. También es una esfera, pero también le puedo quitar eso. E igual utilizarla como suetercito. Pero está bien bonita. Inclusive como esferas están bonitas. Están súper tiernos. Pero creo que ya que son como tipo camisitas, creo que se verían bonitas de suetercitos. A esto más que esta trae esta etiqueta. Creo que se la tendría que quitar porque esta la trae por fuera. Pero está bien bonito. Vean, este trae... Con el reno y luego trae aquí como unas lentejuelas. Que brillan. Está bien bonito también. No sé si. Y vean, es completamente abierta. Entonces realmente es como si fuera un sueter. Pero sí, estos son los que encontré el día de hoy. Les digo, no fueron muchas cosas. Yo sé, no fueron tantísimas cosas. Pero no quise dejar de hacerles video. Así que bueno, pues por eso es que vine nada más con esto el día de hoy. Pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Déjenme saber cuál les gustó más de todos. A mí me encantó el suéter este. Creo que este suéter es mi favorito porque trae rosa. Porque trae las lucecitas. Y además trae un gato. Y me encantan los gatitos, ya saben. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.